¡Sí! ¡Buenas! ¡DeathPixar! Para todos estamos en el nuevo vídeo, en el episodio número 11, si no me equivoco, de la leyenda de Goopy Y antes, 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 antes de empezar, eh... se me olvidó en el episodio 10, claro, es que dije que iba a hacer un sorteo de una copia de Skyrim Pero la quería hacer desde el episodio 10 al 20 y se me olvidó, pero bueno, lo digo ahora, en el episodio 11 Eh... hay una copia en juego, hay un sorteo de una copia de... la... de... uy, de la leyenda de Goopy De Skyrim, hay una copia de Skyrim, edición legendaria para sortear ante todos Ya sabéis que va a salir la nueva versión de Skyrim, eh... como mejorado, remasterizado Y que los que tengan la edición legendaria, que es la Skyrim con todos los DLC, es absolutamente gratis para todas esas personas Así que bueno, eh... ¿Cómo conseguirla? ¿Cómo conseguirla? Se va a hacer por Twitter, ya sabéis que me gusta hacer estas cosas por Twitter Pondré un tweet al que tendréis que dar retweet y no solo eso, sino que tendréis que escribir un tweet con el hashtag Goopy en Skyrim diciendo que haríais vosotros si fueseis Goopy en Skyrim Dejo el hashtag en la descripción, exactamente igual que como lo tenéis que escribir por si queréis copiarlo directamente de ahí Y también el link al tweet que hay que retweetear desde Twitter para que podáis participar en el sorteo Eh... lo dicho, voy a comprobar, obviamente el sorteo será entre los que hayan retweeteado Pero luego comprobaré el hashtag y si el que ha ganado no está dentro del hashtag, pues tendré que volver a sortearlo ¿Qué haríais vosotros si fueseis Goopy en Skyrim? Eso es lo que quiero que me digáis ¿Qué haríais con la copia de Skyrim? Si yo fuese Goopy en Skyrim, pues haría tal, tal, tal... y todo eso en 140 caracteres Quiero que seáis imaginativos, quiero que seáis originales, aunque realmente luego no tienen nada que ver con el sorteo Pero sí que iré haciendo retweets a los que más me vayan gustando Así que nada, mucha suerte a todo el mundo y ahora ya lo dicho, eh... lo repito En la descripción tenéis toda la información igualmente Lo tenéis todo bien explicado, eh... lo dejaré en una parrafada ahí explicando exactamente cómo se participa Por favor no os confundáis y no me preguntéis cómo se participa Porque creo que lo he dejado bien claro y se va a quedar más claro, es bastante sencillo Y dicho esto, vamos a empezar el episodio 11 En el episodio 10, pues recordáis que nos hicimos una casita a la mar de maja Es enana, es una puta mierda, uh... flequillazo, guapo Y no le voy a meter ahora mismo nada, pero ya tenemos la casita Eh... la casitos, pim pam, toma la casitos Voy a poner el temporizador, estoy hiperactivo ahora mismo, no sé qué me pasa, pero estoy todo feliz Eh... me voy a la drinja ya mismo, es que voy a la drinja mañana Y hoy estoy terminando de grabar los últimos vídeos que me hacen falta para dejar preparados para la semana de pico de vacaciones que me voy Coño, eso es un ciervo, me ha dado un susto de muerte Pero bueno, 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 eh... vamos a volver a la hermandad oscura Porque habíamos completado el encargo de Astrid No, 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 sí o no, sí o no Hermandad oscura, gremio ladrones Vamos al gremio ladrones, vamos al gremio ladrones Que me interesa más ver qué vamos a hacer en el gremio ladrones Eh... tenemos la misión de la hacienda brillo dorado, ¿vale? Así que vamos a ir desde la granja alegría Y creo que vamos a llegar más rápido Eh... nos conviene que sea de noche cuando vayamos Es un poquito más cómodo, pero bueno, ya veremos cómo nos va saliendo Que me ahogo hablando rápido Yo no sé cómo hacen algunos youtubers de estos Que se ponen a hablar solo súper rápido Sobre todo los de Calutio y Temprato Bueno, chicos, y empiezan a hablar súper... Y no sé cómo aguantan Bueno, también es que mucho menos, ¿no? Mis vídeos son de 30 y pico minutos Los subidos suelen ser de 10, 15 minutos Pero... eso Eh... igualmente es bastante agotador Vale, vamos a la hacienda brillo dorado Vamos a ponernos el marcador de misión Eh... ahora mismo tenemos... Ayuda a la gente de Farcrest Pasó bastante Mata al vampiro maestro Me... podéis comer los cojones Ahora con el líder de la Guardia de Alba Ya nos meteremos en eso Que mola bastante, la verdad Alto y claro, perfecto Esta es la misión Con el sigilo que llevamos debería ser suficiente No deberíamos tener ningún problema No veo nada Así que voy a encender esto Eh... deberíamos tener una antorcha en inventario Por favor, dime que tenemos una antorcha en inventario Buah, pues deberíamos tener La verdad nos vendría muy bien Tener una antorchita ahora mismo A lo mejor estaba en varios No me acuerdo Eh... Antorcha, antorcha Antorcha o torch Eh... No... creo que no tenemos ninguna Bueno, pues nada Vamos así a... Pelo Eh... tengo el hechizo de fuego Que siempre lo tiene todo el mundo Así que eso que me llevo Vale, ahora colarse en la hacienda Era un coñazo Ah, mira, he llegado por el lado perfecto He llegado por el lado que es Es que siempre aparece un puto coñazo A ver si puedo meterme Porque no te puedes colar por la isla tal cual Es que no se ve un carajo, macho Me he metido de noche Pero me he colado un poco también con la hora Vale, creo que por aquí debería poder entrar tranquilamente Por el agua A ver si no tengo ningún problema En la brillo dorado Aquí estamos Buah, aquí está el puente Puedo... Espérate ¿Puede saltar en el agua? Si puedo Entra al barco Entra al barco Y entra al barco Perfecto Vale, ya estamos en la hacienda brillo dorado Ahora vienen los jodidos Vale, hay que primero meterle fuego a las colmenas Creo que es lo primero que voy a hacer Puesto que es un poco más sencillo Hay que tener cuidado Porque como ya nos dijeron Hay matones de por medio Y hay un señor matón Y no podemos matar a nadie absolutamente Así que lo que hemos de hacer es Ir con sigilo Sí que podríamos haber traído algún veneno paralizador Y ir paralizando a los guardias Pero no tenemos de eso Dios, qué susto me ha dado el pavo Bueno, como tenemos la ventaja que hace noche Me da la descripción de momento Hay un huevo de gente por aquí Hay que tener mucho cuidado Porque en cuanto le metamos fuego a las colmenas Se va a liar muy parda Y vamos a tener que salir un poco corriendo A ver cómo lo hacemos Vale Vamos a ponernos el hechizo de fuego Porque ya que me he dejado la antocha atrás Fuego a la izquierda O sea, en la mano derecha, perdón Pero es con el clic izquierdo Es así Esto funciona así Tengo que quemar tres colmenas Lo cual no es para nada difícil Solo tengo que quemar así un poco Una, dos, tres Ahora el problema es que esto se ha iluminado un huevo Y nada, nos toca correr ¿Dónde están los...? Vale Estamos oscuras todavía Podemos escapar Tal como estamos oscuras Hay una raíz de nirn allí Vale, ¿dónde están metidos que están buscando? Vale, me han encontrado Me voy al agua A por la raíz de nirn que hay allí Que ya que la he visto Pues me la cojo Y la he escuchado y he dicho Ah, por ella A ver, señores Mira como arden ¿No es bonito? Vale, ahora hay que volver a entrar A ver cómo me las apaño Para volver a entrar en la hacienda Y ahora Vale, no sé si me siguen persiguiendo o no El caso es que no puedo matar a ninguno Hostia, aquí hay otra raíz de nirn Qué bien La raíz de nirn viene muy bien Para hacer ciertas pociones Tenemos que intentar De hecho, vamos a ver si Aquí en un momentito, ¿no? Si la raíz de nirn Tenemos el primer efecto encontrado No El primer efecto de la niña salud Me ha quitado muy poquita vida Pero se hacen unos venenos Bastante chulos con las raíces de nirn Vale, ya nos estamos alejando Vale, vamos a intentar Entrar a la hacienda otra vez A ver ahora Uh, flor de montaña Bien Ok, ponerme a hacer alquimia Otra vez cuando pueda Y, y casi, casi entro Vale, perfecto Y aquí tenemos Bah, bien, 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 bien No, por aquí Esto son las alcantarillas, ¿verdad? De la hacienda brillo dorado Es que por las alcantarillas Claro, por las alcantarillas Atajo bastante Vale, hay un esquiver Perfecto Hay otro allí al fondo, creo Perfecto Ya no queda ninguno No debería quedar ninguno Voy a guardar el arco Vale, he matado a las dos Raticas estas Me llevo las flechas de vuelta Y, bueno Me llevo también la cola Que es un ingrediente Que se usa para venenos De aguante Si no me equivoco Porque los esquiver Te producen Una enfermedad que daña El aguante Vale, hay trampas aquí Por algún motivo Gua, chaval Fuego, 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 fuego Fuego No entiendo por qué Tiene esta pedazo de trampa Aquí el pavo colocada Pero me ha servido Para limpiar Vale, la he visto Antes de pasar Igualmente Como tengo amortiguación De los pasos Podría haber pasado Tranquilamente andando Y no Y no habría tenido Ningún problema No sé qué me pasa Que tengo el estómago Un poco Pero me he cargado Los esquiver Sin ningún problema Y ahora Vamos a buscar la entrada Las alcantarías Son un poco extensas La verdad Es un poco coñazo Pero creo que lo hemos encontrado Vale, abrí puerta normal Creo que vamos a entrar De hecho por aquí Entramos directamente Al sótano Puede ser No lo sé Puede ser Creo que sí Vale, espérate Para acá Y un poquito más Para la derecha Vale, perfecto Tengo 31 ganzú Así que no me tengo Que preocupar demasiado Ah Un poquito hace aquí Ah Mierda Joder A ver Es jodido Es jodido Vale, lo tengo Puerta abierta Un cofre Buah Era solo para esto No me acordaba Que había un cofre por aquí Vamos a ir dentro del cofre Ahora voy a subir Y abrir cerraduras ya Mira, perfecto Este se ha abierto rápido Abrir cerraduras, sube Mira, entre ganzúa Y oro He recuperado un poco Podría estar un sueñecito Eh, guía para robar mejor Bien, bien Roba aumenta Perfecto Eh, pues me la voy a llevar Eh, no sé si Echar un Dormir Aquí en el saco No, no parece que pueda Me hace O sea, no es que aquí me esté pegando salto Es que el personaje se mueve así de mal Por cuestiones de la vida Vale Es que cayó la lamparita de aceite allí Esto estaba conectado Ya, no sé cómo estaba conectado allí Pero estaba conectado es el caso Vale, ahora hay que Hay otro skiver Hay que tener mucho cuidado A la rata esta Que te mete la enfermedad de la guanta Y es un coñazo Esqueroso Que espacan Todos los homos A la mierda Uh, espérate que hay otro Hay otro y no sé dónde Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sal ratica de mierda Con toda la puta cabeza Perfecto, mira Me va agradando poder matar bichos ya de un golpe Eh, debería ir mejorándome arcos y tal Porque puedo hacer que hagan hasta el doble de daño Pero todavía hay muchas, muchas, muchas cosas que mejorar Esto no debería hacerme daño así de toque Creo que al rebote sí me hace un poco de daño No lo sé No queda muy claro Vamos a echarle ahí un guardillo rápido Eh, probablemente el siguiente o el O el próximo capítulo Lo dedico un poco a la herrería No lo sé Tengo bastantes piezas duepner Que puedo fundir en metales duepner Y son bastante útiles para subir herrería Pero bueno Lo mejor es normalmente subir con cuero Vale, mierda He dado toda la vuelta a la hacienda Vale, sí, claro Para entrar por la puerta trasera Correcto Eh, uff No, pero había una forma de entrar por aquí O estoy yo loco, no Yo creo que Vamos a entrar directamente por aquí Que yo creo que podemos abrirla Vale, va a estar un poquito así para la derecha Eh, curvado Aquí yo diría Y un poquito más para la izquierda tal vez Soy el amo de las ganzúas Vale, perfecto Subió también y abrí cerraduras otra vez Ocho minutos y pico llevamos de episodio Quitando, bueno, diez minutos, ¿no? Con... Vale, ahora aquí esto es un poco más jodido Eh... Porque por aquí va a haber guardas Aquí hay uno Si no me equivoco Entonces la cosa es pasar sin... Sin joder la marrana Vale, la cosa es bajar Y abro esta puerta al sótano No debería tener problema ninguno Ah, perfecto Y por aquí bajamos al sótano De hecho creo que ya está Ya me he pasado todos los guardas No he tenido ningún problema Bueno, mercenarios, ¿no? No son guardias Eh... Creo que ya está Que estamos en el sótano No, es cierto Había un par de tontorrones más Ahí Que no deberían darme Joder, macho Los... Los tironazos raros en el interior A veces... De verdad que no los entiendo Aquí hay un hombre Si no me equivoco O sea, estoy casi cien por cien seguro Que hay alguien más O sea ¿Dónde está la caja fuerte? Abajo, vale Vale, por aquí no Uy, uy, uy Ya no me he acordado de esto Oh Los cueros, tío Los cueros de por aquí Hay un montón de cueros aquí Por la cara Hay un pecesino de esto Vale, tengo que ir Por donde están los dos tontos aquellos Así que va a ser un poco más jodido De lo que yo creía A no ser que pueda tirar por aquí Vale, sí Podría ir por aquí entonces Pero hay alguien Yo recuerdo que había alguien Vamos a guardar rápido aquí Eh... Si hay alguien Exacto Vale, puedo intentar Tengo que bajar esa escalera ¿Qué ha sido eso? Ve hacia allí Ve hacia allí No, no es el viento 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 Quieto Quieto No me está viendo No me está viendo No me está viendo Dios, ¿cómo no me ha visto ahí? ¿Pero serán ciegos del mundo? Me late el corazón, tío Del juego Uh, que habrá en este cofrecito Bueno, ese es el baúl Que tengo que robar Así que, o sea Esa es la caja fuerte Pero no os preocupéis Que esto... Bueno, podría haberle robado La llave a alguien Pero... La abrimos con ganzuas Porque soy... Difícil, difícil No hay nada para mí, amigos Bueno, sí Caja fuerte y tal Pero... Vale Si me quedo sin ganzuas Es una putada, ¿eh? Y no voy a hacer guardado rápido aquí Si me quedo sin ganzuas Me asumo que me quedo sin ganzuas ¡Oh, qué buena! Vale Tenía bastantes ganzuas como parece Uf Factura brillo dorado No la vamos a leer aquí O sí No queda nada aquí dentro Oro Vamos a llevarnos todo el oro que podamos Hay bastante oro por aquí Y me viene bastante bien todo este oro Venga Vale Y... Vamos, vamos otra vez a las alcantarillas Lo que pasa es que estoy a otro nivel Creo O he estado ya por aquí Es que a lo mejor he estado por aquí Y no me he fijado que podría haber entrado directamente Porque como son un poco confusas las alcantarillas También puede que me haya perdido Pero no, no, no Creo que aquí directamente solo hay un camino Que es bajar hacia abajo Y entras en los túneles de la ratonera Porque está muy guapo esto Sí, correcto No Bueno, no sé tampoco muy bien qué túneles Vale, ya sé en qué túnel estoy Entonces ya por aquí salgo a Skyrim Eh... A la hacienda brillo dorado casi, ¿no? Exacto Donde he estado antes Antes he entrado por aquí Pues perfecto Entonces me he escapado tal como he querido Vamos ya directamente al crimen de ladrones en Riften Ha estado bien la misión La hemos hecho sin que... Uh, tengo enemigos cerca Así que no puedo viajar rápidamente Pero bueno La he hecho sin que nadie me moleste Sin que nadie me dé por culo Bueno, me han pillado Bueno, me han pillado una vez, ¿no? Pero he salido corriendo y no había ningún problema Y ya hemos dejado el mensaje Que básicamente, pues Vagaote Quemamos otra vez las colmenas Le hemos robado la caja fuerte Y hemos descubierto Para quién ha estado trabajando De hecho, vamos a leerlo Que puede ser interesante Papapapapapam Factura brillo dorado Este documento reconoce la venta De la hacienda brillo dorado Y todas sus propiedades Y todas las propiedades Bienes y materiales que contiene El pago de la propiedad Fue realizado en su totalidad Por Gullum Eye Como representante del comprador Todos los tratos con el gremio ladrones De Riften Han de cesar inmediatamente Para que veáis Pues nada, básicamente Alguien intenta jodernos, ¿no? Pues vamos ahí a ver a Brynjolf Y ver quién Quién intenta jodernos Porque a lo mejor nosotros le jodemos el triple Y tenemos un problema aquí, ¿no? Vale Venga, estoy casi al 13 ya, tío La actitud piedra de la amante Te permite aprender Esto al olvidado un poco más rápido ¿Para qué realmente? No tanto como la otra, bueno Bueno, si quieres subir de todo Un poco a la vez Sí, pero Tonterías, vale Perfecto Abrimos el botón Se abre el suelecito Y bajamos Déjame bajar, por favor Vale, perfecto Ahora vamos a echar un guardado Es que es lo que digo Nunca los acabo utilizando Siempre tengo ahí el buen F5 El guardadito rápido Pero Acabo cayendo un guardado automático Un guardado que he hecho yo y tal Porque no Quiero hablar contigo ¿Qué quieres? Tú eres de los duros Y lo respeto Aportas mucho dinero al gremio Todavía no he hecho nada, ¿eh? Bueno, he hecho muy poco para el gremio Avísame si necesitas algo Me unía a ellos Un clan pequeño Puede que 20 hombres Asaltábamos No me malinterpretes Toda la comida que pudiera comer El vino que pudiera ¿Qué cambió? En la primavera asaltamos una cara No ofrecieron mucho Entonces el líder del clan Garth No, normalmente Los dejamos Por suerte tenía amigos Los machacamos unos a otros Y cuando Y Garth Muertísimo Que guay la historia de este hombre Que básicamente Formaba parte de unos bandidos Y le dijeron de mal a la tal Y dijo, pues no Y salió parda Se han quemado solas Se han quemado solas Al menos recordaste Una de las dos cosas Que te había pedido Hijo de Te voy a rajar, cabrón Mira cómo se mete conmigo No tiene ni idea De cómo se enfurece Maven Cuando la dejan fuera de un negocio Pero estoy seguro De que lo averiguará Puedo que lo averigüe Si al menos Este pergamino Tuviese el nombre del comprador En lugar de este extraño símbolo ¿Alguna idea de qué puede ser? Ni idea Ni idea Habla con Mercer Uy, Maven Una buena Maven Bien, ya va siendo hora de conocerla Ya bueno, pero ahora de conocerla por negocio Yo quería avanzar más ¿Qué quiere Maven de mí? Yo soy muy chulo Teniendo en cuenta que soy un asesino experimentado Y que hay gente en el gremio Que sabe que soy un asesino experimentado Así que lo mismo Me vuelvo loquísimo Y empiezo Hijo de puta, no te cierres Ábrete Ábrete Oh, la aurora bonita Pero qué bonito, tío Pero qué bonito Yo me echo mis casturicas aquí de vez en cuando Qué bonito es este juego Este es un cementerio, ¿no? Esta parte de... Sí Este es un cementerio todo pequeño, ¿sabes? Y encima la mitad del cementerio Es el gremio de drones En fin Vamos a ver a Maven Que hemos dicho que está Está en su hacienda o algo Qué bonito el cielo, tío Ahora aparece un dragón Dios, esto es precioso Y ahora va andando por la ciudad como si nada En plan, buenos días, señores Yo quemé la hacienda brillo dorado ¿Tienes idea de lo que me va a costar tu pequeña travesura? ¡Dios! Te cruzo la cara a ellos Son muy subnormales la gente aquí Mis disculpas, Lady Mavi La única razón por la que estamos teniendo esta conversación Es para que Brynjolf Se quede tranquilo De que no volverás a meter la pata Ay, Dios mío Según él Posees una especie de habilidad extraordinaria Para tu... Guay, yo la reviento A patadas Nadie me supera en lo que hago A lo mejor te meto tu arrogancia por el culo Bueno, venga ¿Qué hago? ¿De FN Gremio? Vale, ¿qué hago? Conmigo no tendrás de problema Ay, 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 ay La destinería mielada Sí, nos da tiempo, nos da tiempo ¿Por dónde empiezo? Carrera blanca Vámonos Una competidora Bueno, pues hay que dirigirse a la yegua banderada Me han dicho, ¿no? Que está por aquí en medio Vamos por la granja del escalofrío No sé por qué se llama del escalofrío Yo no sé quién haría una granja La llamaría granja del escalofrío Pero allá ellos Si son felices Pues mira ¿Qué vamos a hacer? Que vayan ellos bien por ahí Por la vida como quieran En fin, vamos allá La vaca o uno de los animales domésticos Bla, bla, bla En Skyrim Sí Sí, venga, hombre Ya ¿Dónde está la...? Por aquí, no Dando la vuelta Qué bonita es esta zona De verdad Me gusta un poquito más la cuenca Pero esta zona también está bastante chula Vale, el cofre Hay un cofre oculto por ahí abajo Yo me acuerdo ¡Ay, Dios! Un gigante Espérate Espérate Que estoy escuchando Hay un gigante ahí Dándose de hostia Oye, no te muevas, cabrón Que me vaya a comer Esquiva las flechas El puto Esto es lo de los compañeros, ¿no? Todavía no me los había cruzado Fíjate tú Si he pasado poco por esta zona ¡Ah, ah, ah! ¡Hala! A tu casa Ahí, por la cara ¿Quiénes son los compañeros? ¿Y esa persona está por ahí corriendo a la derecha? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Puedo unirme? Bueno, ya haré la... Ya hablaré con los dos compañeros ¿Puedo unirme a vosotros? Ya me uniré Me gustan, me caen bien los compañeros Ese anciano tiene un sexto sentido para las personas Te mirará a los ojos Si vas a verlo Bueno, pues nada Eh, gigante tiene algo interesante Esta flecha de hierro Nada, yo solo venía aquí A unos cuantos negocios sucios Eh... No, no me... No hay mucho ahí enfrente Me he pasado tela Es que he visto al gigante Y me he flipado He dicho, hostia, un gigante A por él Pues me he pasado tela, tú No tengo que entrar a carrera blanca, ¿no? Habla con Mayo Macchio Si tengo que entrar No me jodas que tengo que entrar Ay, pues Parece que tengo que entrar a carrera blanca Me da mucha pereza Mayo Macchio ¿Dónde venga? Ajá Sí, tengo que... Tengo que hablar con Mayo Macchio Dentro de carrera blanca Que ahora como, claro Como se me bugueó aquello Y tuve que volver a hacerlo Ahora me reconocerán Como que no he venido nunca Pero vaya, si he estado por ahí ¿No acordáis? El capítulo aquel que tuvimos Pues nada Vamos a entrar a carrera blanca Venga Que pesado Cuando te haga caballo Voy a intentar evitar El viaje rápido lo más que pueda Mola más moverse, tío Venga, ahí No vea Todo para entrar a carrera blanca Lo que le diga Oye, el agua Que boninca Oye, por aquí se puede entrar uno Esto fácil Fácil Puente este se podía bajar Si no me equivoco Creo que sí Que desde ahí podía Bajarlo y subirlo Voy a... Voy a mirar A ver Míralo Ah, pero yo no puedo Yo no puedo Porque soy tonto Algo con nada Está abierta la puerta Sin más, eh No sé Eh... Tengo noticias del dragón Venga Pesado No me interesa tu cara, tío ¿Dónde está el tonto este? Ahora, uh, elocuencia aumenta Perfecto Eh, ¿dónde está el señor tonto este? Tío Me han dicho Venga aquí a hablar con el tonto Y ahora no está el tonto Tiene pinta de estar en la posada ¿No? De... ¡Vamos! Buah Me quedo sin aguante Tío, que no se movía ¿Cómo se llamaba la fortaleza? ¡Ah! Lo que sea el dragón ¿Cómo era? Caída de dragón O algo así No me interesa No me interesa Hola, Nigar Hola Es que no se puede beber en paz Es que me han dicho Me esperaba Porque tengo mucho que hacer Tonto eres El propietario de Amielada Subjorn Está a punto de organizar una cata Para el capitán de la guardia de Carrera Blanca Y nosotros vamos a envenenar Bien dicho ¿Tienes el veneno? No, no Eso es lo mejor del plan Haremos que Subjorn La destilería tiene un problema serio de plagas Y toda la ciudad lo sabe El veneno contra las... Vale Sí, que el envenen es... ¿Cómo me encajo yo en esto? Te ofreceré ayuda Te darán el veneno Para que lo utilices contra la plaga Y lo vertelar en la cuba Es decir, ha sido muy astuto Vale, pues nada Es bastante fácil, la verdad Pues nada Vamos para allá ¿Dónde era la... La Amielada? Joder, no está lejos ni nada Vamos desde la granja de Pelaya Granja de Pelaya Me da tiempo, me da tiempo hacerlo Sí, señor Hacia allá A ver, señora Hemos luchado con un gigante por aquí hace un momento No interrumpa usted nuestras actividades No estaba el gigante ahí enfrente, ¿no? Ni me acuerdo Era... Esta es la Amielada A donde tengo que ir Así que... Sin problema Me encanta la montaña esta Tierra de los Barbaguerices Suerte que ya tengo el... ¿Cómo era? Paraje de Ibar, ¿no? Tengo paraje de Ibar guardado ya en el mapa Sí, porque es que es un coñazo Si no hay de... Para allá luego Pero bueno, ya lo tengo guardado Y cuando me haga falta para misiones principales Que hay que subir allí en cierto momento Se hará Eh... Lo que sí que pronto las empezaré Cuando acabe... O gremio de ladrones En el mandado a oscura Lo que hagamos primero Cuando acabe uno de esos dos Creo que va a ser gremio de ladrones Por el equipamiento que me dan Que me gusta mucho Pero cuando acabemos una de esas dos Eh... Vamos a hacer... Vamos a empezar con las principales Al menos hasta la... Un trozo que hay Y luego ya veremos ¿Qué dices tú, Sabio? Y tú que miras con la boca abierta ¿Está en apuro? ¿Hay un problema? Yo tenía que organizar... Si ve la destilería en este estado Ya puedo ayudarte Espero que no cuentes con que te pague Antes de realizar el trabajo Más te va a hacerlo gritar Esquiver Vale, vale Ay... Estamos en elocuencia Ya se subo Aquí tienes la mitad Lo único que te pido Es que esta plaga sea eliminada Esta plaga va a ser muy eliminada ¿Cómo elimino yo para siempre esta plaga? Ajá, sí que Mayo es tu ayudante, eh Por eso estaban planeándolo Para que Mayo siga Seguirá con la destilería Además y se aliasen Me gustan los negocios sucios Estos que se trae la gente Es una mafia, tío Bueno ¿Has mencionado un tal Mayo? Anda... Sí, pues te va a salir un poquillo irregular Vale, entonces ahora Puedo entrar directamente por aquí Ábreme la puerta Y... Bajamos Hay otra manera de entrar Pero hay que acabar con la plaga igualmente Que es... Eh... El nido Es que el nido y el de estos Están en sitios distintos Pero bueno Trampas para oso aquí Puedo pisarla Así que tengo que tener cuidado Eh... Hay otra manera de entrar Es que entrando por el otro lado Si hay robar la llave y tal Hay que matar a los Skiver igual Así que... Skiver colmillos venenosos Vale, además son venenosos Algunos No hay demasiado problema Puedo matarlos con el arco y tal Ya lo habéis visto antes Vale, eso a lo mejor no puedo matarlos Más fácilmente A lo mejor me matan ellos A mí... Dios, aquí os he pillado Vamos a quitarnos... Lo primero vamos a quitarnos las armas Y en segundo Vamos a meternos... Curación Eh... Kuma, restaura guante Poción de... No sé qué hacer Pero bueno No puede, me mata Me mata ¡Guau, chaval! Son más tochos de lo que creía Dios Subió de nivel Ahora no me conviene Ya subir de nivel Gracias Pero bueno Vale, puedo intentarlo de otra manera Puedo intentarlo... Eh... Estacto de loto No estoy seguro que sea tan fuerte El extracto de loto Como me dicen Pero bueno Que hay otro Subo de nivel Subo de nivel Y me subo La salud mismo Venga Me voy ¡Me voy! ¡Ah! No me persiguen Bicharraco Me ha persiguió Me ha matado El veneno ¡Oh, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Me ha matado un veneno ¡Ay, Dios! Pues como ahora ¡Eh, eh! ¡Dragonazo! ¡Tú que muero! ¡Uh! ¿Me voy a morir igual? No Bueno Es que apacitemos un poco ¿Eh, señor? Eh... No he terminado el trabajo Pero bueno Vamos a comer un poco ¡Anda! Ahí, ahí Yo me lo como todo Paisanto Todo se come aquí No cura una mierda Pero yo me lo como todo No tienen un sitio de alquimia O algo, tío Mira, un esquivar aquí Mira, pero será desgraciado De verdad no tiene No vendría bien Algo para curarme Nada Es una persona horrible Espérate, por aquí hay un pasillo Es que por allí Por el sitio En el que él puede Consigar algo Oh, me hacía falta una llave Saco de dormir con dueño Nada Puedo abrir Con la llave De la hacienda He tocado el salón Requiero llave Que no tengo llave Pero luego Luego me mandan aquí para algo Si no me equivoco Cali Guarajac Trayendo el tipo Es auxiliar Algo interesante Granate Nada para mí, ¿no? Y si no te importa Me llevo tus dulces Que Buah, mira, puerta Puede ser esta la puerta A la destilería Puede ser, ¿eh? Y que pueda ir así Por un camino más fácil Puede ser, ¿eh? Vamos a echar un guardado rápido Como siempre Siempre hay un camino más fácil Ah, pues si no Mira, jarra de la destilería Amielada Llevaré la jarra Amielada a Delvin Algo me dará ¿Esto pone que está vacío? Está vacío ¿Y por qué me pide llave? Este está vacío En fin Ya que estoy Me lo llevo todo, ¿sabes? Gracias por la llave A todo esto, amigo Y no puedo dormir en la cama Porque tiene dueño Que hijo de puta Se ve de aquí abajo, ¿sabes? El bar Bueno, y ahora vamos A lo que estamos Que tiene tarea el asunto Vamos a ver Guardado rápido Entramos así con sigilo Esperemos que no me esté esperando En la puerta Puedo intentar usar las trampas Para pillarlos Porque las trampas Hacen bastante daño Vale Ahí la trampa Muerto este Ahí, ahí Píllate con las trampas Puto Es imposible Y yo Pero es que Pero es que De todas formas No he podido pillar Con su giro El primer disparo Hay que pillarle Se gira Hace un giro En esa esquina Vale Entonces tengo que pillarle Cuando eso Lo que pasa es que no me lo esperaba Ahí en ese lado Pero no me lo esperaba Aquí en mi carrera Más entrar Y activo una trampa Y activo una trampa yo Me cago en mi vida Imposible Y yo como mato a esta gente Como mato a esta gente Y yo solo Estoy por traerme Vamos a por ayuda Vamos a ir a por ayuda A ver Disculpe un momentillo Todavía no he acabado El trabajo compañero Pero es que voy a ir A buscar ayuda Quiero realizarlo el trabajo Así que aprovecho Aprovecho también Que tenía que seguir Haciendo una cosilla Que quería hacer Hola señor ¿Qué tal? Abrarme la puerta Carablanca fue construida En torno al salón de aguamiel El Yorba Square Hogar del legendario gremio De los guerreros De los compañeros Entonces Ya que estamos por aquí cerca Casco venga Lo que tú quieras Uh me está empezando A entrar un calorcito rico Pillamos el mapa El mapa El mapa El mapa Vamos a cauce boscoso Y tenemos un compañero allí Que nos vamos a llevar Un amiguito Que ahora mismo Los compañeros que tenemos Son una mierda Debería entrar en los compañeros Porque allí sí que hay compañeros buenos Valga mi la redundancia ¿No? Pero Mola bastante Los compañeros que hay por allí Venga tío Carga Ojo de Dios No veo ni carajo ¿Dónde está? ¿He oído un perro? Ah claro Es que hay un perro allí A ver ¿Dónde está Fallendal? Fallendal siempre está en algún lado Tiene que estar en algún lado A ver Puedo esperar a que amanezca Pero me da un perzote inmenso Vamos a tener que esperar A que amanezca A buscar a Fallendal ¿Verdad? Vamos a esperar 12 horas Es que se veía Y vamos a ver Dónde está Fallendal Tío no me han salido dragones De verdad No sé dónde están todos los dragones Pero nunca había jugado Tanto tiempo Con el mod este Sin que me saliesen dragones Es increíble O sea no lo entiendo De verdad Luego me aparecen 200 en cuanto Tal pero Uh Ha spawnado una señora allí Vale Fallendal ¿Dónde estás compañero mío? Te necesito para Una misión Muy urgente Puede estar por aquí Tiene que estar Vaya Tiene que estarlo Suele dedicarse a las vueltas Por la ciudad No sé Fallendal Fallendal El río A ver este por aquí A la derecha Por cierto Vaya día de mierda Que hace hoy En el juego Digo ¿Dónde está? El amigo Este Amigo Amigo No está Ha muerto Oye En serio Por cierto Esta puerta ¿Para dónde lleva? Por aquí ¿Para qué lado se va? Nunca me ha dado por seguir Este camino La verdad Es que sube la montaña Fallendal Tiene que estar En algún lugar Lugar No suele estar En la posada Vaya Me parecería raro Estuviese en la posada Allí está Joder Dios Mira el perro El perro Estaba volando De ellos Que me necesito Te ayuda Y ahora Necesito Me entreno En la arquería Vale Me han subido Tres niveles Y ahora le digo Tenemos que intercambiar Cosas No Si No Quiero que me des tu dinero Vale Ahora quiero que me vuelvas a entrenar En arquería Dios el ratón macho Voy a hacerlo con el teclado Porque si no es imposible Salir Intercambias cosas Si si Tú sigue dándome niveles O sea Puedes entrenarme Para mejorar en arquería Ya no puedes mejorarme más Ya no me puedes mejorar más Este nivel Vale pues sigue Me está siguiendo ¿No? Vale pues lo vamos a dejar por aquí Vamos a guardar aquí la partida En el siguiente vídeo Vamos a darle una paliza A esos malditos skivers Me voy a subir un poquito A la arquería Para hacer más daño En el arco y tal Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Ya está todo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro